El día te digo que tu energía es en ti Desde solo te quiero menos de mí Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen que en la calle es sobre mí Y no te puedo negar Te amo para mí, ya No te lo voy a dar Esta mujer lo voy a dar Eso deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmarla así Ponen tus caderas pa' pensar como él No le vamos a bajar, no me vamos a bailar Bájate, bájate, como ella lo pone Chupada, chupada Tienen de comerte, ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Estamos raros y ya No te lo voy a negar Estamos raros y ya Lo que he visto de ti, mami, no me sonó mal Pero no te preocupes si soy anormal Sé que tus amigas no le debemos gustar Vamos a ir con esas palmas, chicas No te preocupes si te quito el estrés Venle otra vez Y no te voy a negar Estamos raros y ya No te lo voy a negar Estamos raros y ya Estés Raros y ya Esa, Raremos nasad Por eso no es fuerte Quiero tenerte Y no te voy a negar No te voy a negar No te lo voy a negar No te lo voy a negar La industria que se paga, no da mucho Gracias a ti, sigamos rompiendo Ok, ladies, ¿estáis nerviosas?